Que pasa chavales, soy Basu y aquí estamos, nuevo vídeo para el canal Y hoy estamos en uno de los mejores trucos, hoy sí que sí, en el mapa de Splash Para salir totalmente del mapa, como estáis escuchando y estáis viendo Supongo que estaréis flipando igual que yo, ya que es una auténtica chetada de truco Muy, muy, muy bueno, eso sí, es bastante complicado de hacer Y por eso os lo voy a enseñar a modo de curiosidad, no para trolear y joder a la gente Sino para hacerlo en partidas públicas, o sea, en partidas privadas con vuestros amigos, ¿vale? Antes de nada, dar las gracias a Danixer por grabarme este truco Y también comentaros que con el mismo método vais a poder salir de cualquier mapa Una vez dicho esto, lo primero que vamos a hacer es crear una clase y vamos a poner Granada Send Después vamos a crear una partida de modo enlace y le vamos a poner que nuestra salud sea la más baja posible Que es 30, ¿vale? Ahora vais a entender por qué Y después de rachas nos pondríamos el talón, el centinela reforzado y el hellstorm Una vez ya nos sacamos todas las rachas, como estáis viendo aquí, matando a nuestro amigo Vamos a tener que tirar primero la torreta La vamos a colocar en cualquier parte del mapa, ¿vale? Lo podéis hacer aquí si lo hacéis en Splash Y justo colocarla tenéis que contar, poner el cronómetro 1 minuto 30 segundos, ¿vale? Muy importante Y después tenemos que pasar por encima de la pelota, ¿vale? Si os habéis fijado, pasamos por encima de la pelota y le damos al cuadrado como si quisiéramos controlar la torreta Si la hemos hecho bien, se va como a abrir el panel de la torreta Pero realmente no va a salir porque hemos cogido en la pelota Entonces al tirar la pelota, como veis, pues pone que podemos controlar el centinela reforzado Una vez hecho esto, vamos a esperar que pase en el minuto 30 segundos Una vez pase el minuto 30 segundos, ¿vale chicos? Esto tenéis que cronometrarlo exactamente porque es un minuto 30 segundos, 31 aproximadamente Que aquí lo estoy poniendo rápido Vamos a tirar la granada Centex y nos vamos a preparar para tirar el Hellstorm, ¿vale? Tiramos la granada, cogemos el Hellstorm y alejamos el Hellstorm como estáis viendo Ahora la pantalla del Hellstorm, si os ha salido bien, se os va a sacar Y ahora tendríamos que sacar el Talon muy rápidamente y ponernos a controlarlo nosotros Si todo ha salido perfectamente, como veis, se os va a buguear Se os va a quedar esta pantalla Y ahora mismo, pues en el minimapa, si os fijáis, veríais que podéis controlar el Talon Tendríais que traer el Talon fuera del mapa, ¿vale? Si no, pues le decís al amigo que os guíe para sacar el Talon fuera del mapa Y una vez hecho esto, pues ya podéis sacar, o sea, podéis parar de controlar el Talon O lo alejáis para que se destruya Y vais a ver, pues, que aparecéis fuera del mapa Y ahora podríais moveros tranquilamente e ir donde queráis Es el mejor truco ahora mismo para salir de cualquier mapa Y os lo he enseñado aquí en Splash Pero básicamente podéis hacerlo en cualquiera Lo voy a repetir que lo enseño en modo de curiosidad Pues para que podáis ver el mapa, los fuera de todos los mapas y demás No para trolear ni joder en partida online Ya que es muy difícil este truco Y entonces, pues, es casi imposible hacerlo en pública Y también os digo que no os desesperéis si no os sale la primera Ya que es bastante difícil Espero, chicos, que reventéis el botón de like, ¿vale? Más que nunca Y nos vemos en el próximo vídeo que será prontito Hasta la próxima, ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!